Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de Aducesar y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en la semana que termina tenemos que decir que producto de la demanda interpuesta por las centrales obreras, la CUP, la CTC, la CGT, ante la Corte Constitucional, la cual ha declarado inexecuible el artículo 193 de la ley 1955 del 2019, es decir, del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, por vulnerar el principio de unidad de materia. De esta manera, queda sin piso jurídico la motivación del Decreto 1174 del 27 de agosto del 2020, que es una reforma laboral y pensional por la puerta de atrás, que exoneraba a los patronos a pagar salud, riesgos profesionales y pensiones de los trabajadores. Asimismo, se les negaban las vacaciones, subsidios de transporte y de alimentación. Con la caída del Decreto 1174, los jóvenes colombianos pueden pensionarse. Otra gran noticia, fruto de la movilización de la lucha y de la unidad del Comité Nacional de Paro, es que el Congreso de la República acogió la propuesta del Comité Nacional de Paro y excluyó de la reforma tributaria el leonino artículo que permitía congelar los salarios del sector público por 10 años, lo cual también abriría las puertas para que el sector privado también los congelara. Al igual, fue excluido el artículo que facultaba al Gobierno Nacional para suprimir y fusionar entidades del Estado para propiciar una masacre laboral. Estas dos importantes noticias, repito, son productos de la lucha, de la unidad y de la movilización que hemos venido desarrollando de manera pacífica con el Comité Nacional de Paro, Comité Departamental de Paro, FECODE y obviamente ADU-CESAR. Por otro lado, decirles que el pasado 22 de agosto del 2021, el Gobierno Nacional firmó los decretos que establecen las tablas salariales, decreto 965 para el Estatuto 1278 y 2277, decreto 966 para los docentes en educadores y el decreto 964, el cual establece la bonificación para los docentes en el presente año 2021. Esa bonificación corresponde a la nivelación salarial 1.5% del acuerdo firmado con FECODE. Tanto la consecución de cada punto en esta fórmula como el cumplimiento y la emisión de los mismos decretos es producto de la lucha del Magisterio colombiano, al igual que las garantías de disposición presupuestal, son logros de la unidad y la fortaleza de los maestros de Colombia agremiados en FECODE y ADU-CESAR. Por último, decirles que hemos solicitado audiencia a la Secretaria de Educación, doctora Pamela García, para tratar varios temas como son la modificación de la resolución de la recuperación del tiempo para que se haga más flexible por el bien de los estudiantes, padres de familia y docentes. Pero de igual manera lo que tiene que ver con la entrega de dotaciones año 2020-2021, lo cual es preocupante. Pero de igual manera la incorporación de los acuerdos de FECODE y el MEN sobre la Escuela de la Presidencialidad, entre otros temas de gran importancia para el Magisterio del Cesar. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. En ADU-CESAR Somos Todos, tenemos nuestro invitado especial. Buenos días, amable audiencia de Radio Guatapurí y de este importante programa ADU-CESAR Somos Todos. Mi saludo fraterno para el periodista Santiago Marmolejo. Gracias por la oportunidad para informarle a los docentes del Cesar que el pasado 26 de agosto, en la movilización convocada por el Comité Nacional de Paro, por las centrales obreras, por la CUT, por FECODE, participamos activamente con delegaciones de los municipios de Pailitas, de Curumaní, de Becerril, de Codasi. Todos nos dimos cita en las aguas de Ibirico, junto con los docentes y trabajadores mineros. Fue una movilización civilizada, pacífica, pero contundente, para decirle no a las políticas antipopulares y antiobreras del presidente Duque y su gobierno. Y para darle un respaldo incondicional a los proyectos de ley presentados en la legislatura pasada al Congreso de la República por la bancada alternativa que recoge en el sentir las necesidades de los más necesitados de Colombia máxime en medio de esta pandemia. Nos reunimos para decirle al unísono que la educación y la salud agoniza y que por lo tanto deben ser aumentados de manera constitucional y creciente los recursos de la salud y de la educación, que hoy nos hace un país desigual frente a los países del mundo para que se cierren las siete brechas que hoy marginan a los estudiantes colombianos del sistema público educativo. Nos reunimos para decirle un no rotundo, un rechazo a la multinacional Grencor con su filial Prodeco y auspiciada con la mirada serena, complaciente del gobierno nacional en los despidos masivos, la masacre laboral que vienen haciendo con los trabajadores mineros agrupados en Sintracarbón. Pudimos ver la angustia de esos trabajadores, cómo el desespero los está llevando a una situación de miseria. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Compañeros y compañeras, Radio Escucha de Aducesar Somos Todos, un fraternal saludo desde la Central Unitaria de Trabajadores y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que tenemos sobre el momento actual que estamos viviendo a nivel laboral, pero también acerca de algunas de las tareas que tenemos desde la Central Unitaria de Trabajadores, desde el Comité Nacional de Paro y el Comando Nacional Unitario. Bueno, quiero empezar manifestándoles que después de la firma de los acuerdos presentados por las centrales obreras, en donde se negoció el pliego de peticiones de los trabajadores estatales y el presentado por FECODE, donde se negoció con el Ministerio de Educación Nacional, el pliego presentado por los maestros a través de FECODE, estamos en la tarea también de socializar los proyectos de ley que fueron presentados por el Comité Nacional de Paro ante el Congreso de la República, dada la negativa del Gobierno Nacional de negociar el pliego de emergencias. En ese sentido, entonces, cada uno de los puntos del pliego de emergencias fue convertido en proyectos de ley que me voy a referir a uno o dos, dependiendo del tiempo. Pero no puedo dejar pasar por alto dos cosas. Lo primero es recordarle a los maestros y maestras del Departamento del Cesar y a los trabajadores estatales que en estos pliegos de peticiones que se negociaron con el Gobierno Nacional, logramos derrotar la pretensión que el Gobierno tenía y que ya lo había anunciado a través del jefe natural del partido de gobierno, lo de la congelación de los salarios de todos los trabajadores del Estado. En la mesa de negociación, entonces, se logra un aumento salarial para todos los trabajadores estatales de un punto por encima del IPC y en el caso particular de los maestros, más el 1.5 que fue negociado en el 2019 en ese acuerdo que se hizo con el Ministerio de Educación Nacional. Y que para nosotros eso, pues, es un avance. No digamos que sea la panacea ni nada por el estilo, pero para nosotros es un avance porque logramos derrotar esa pretensión del Gobierno Nacional. En segundo lugar, en ese pliego de los estatales y que también aplica para el Magisterio colombiano, se logra que el Gobierno Nacional se comprometa a reglamentar el principio de progresividad y no regresividad en los acuerdos. Esto es importante para todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque lo que hemos venido viendo de parte del Gobierno Nacional es que en cada negociación quiere renegociar lo que ya ha sido acordado en las negociaciones anteriores y, de hecho, por eso desconoce durante los dos años de vigencia de esos acuerdos lo que ha sido firmado con los trabajadores en la mesa de negociación. Tanto es así que el acuerdo firmado en el 2019 por los trabajadores estatales fue incumplido en un 80% y el firmado por el Ministerio de Educación Nacional con los maestros fue incumplido en un 70%. Por eso siguen existiendo como puntos fundamentales en ambos pliegos el tema que tiene que ver con cumplimiento de acuerdos anteriores. Este principio de progresividad y no regresividad lo que va a permitir es que el Gobierno Nacional no eche para atrás en los acuerdos que ya han sido logrados. En segundo lugar, quiero decirles que aquí en el Departamento del Cesar se ha continuado, no solamente con la masacre laboral, sino con el desconocimiento de manera permanente de los derechos democráticos de trabajadores y trabajadoras del sector minero y del sector salud. Aquí tenemos, por ejemplo, en el sector minero la decisión de la multinacional Glencore de continuar despidiendo a los trabajadores desconociendo derechos que se tienen, como, por ejemplo, trabajadores que acaban de presentar pliego de peticiones y están cobijados por el fuero circunstancial y la multinacional toma la decisión aún por encima de ese derecho de fuero de despedir a los compañeros. Y en el caso de salud, continúa el desconocimiento de reconocer el pago a los trabajadores y trabajadoras del Hospital Rosario Pumarejo de López y también del IDEREC, que son más de 30 meses que le están debiendo a los trabajadores y trabajadoras del IDEREC. Y además aquí hay una cosa fundamental que debemos tener en cuenta y es que de 29 trabajadores que hay en el IDEREC, por ejemplo, 25 son mujeres cabezas de hogar la mayoría y 4 son hombres que también son cabezas de hogar en sus familias y que aquí se les está debiendo más de 30 meses de salario. O sea, aquí no puede seguir sucediendo eso. Aquí le estamos haciendo un llamado categórico, enérgico al gobierno nacional, al gobierno departamental y a los gobiernos locales para que tomen cartas en el asunto. De la misma manera, a los organismos de control. ¿Qué es lo que está pasando con los derechos de los trabajadores en el Departamento del Cesar? ¿Por qué aquí el Ministerio del Trabajo, por qué los organismos de control permiten que se dé este tipo de atropellos contra los trabajadores? Nosotros, ante la negativa del gobierno nacional de negociar el pliego de emergencias, también presentamos unos proyectos de ley que esperamos sean considerados con carácter de urgencia, porque me voy a referir a dos. El primero que tiene que ver con el tema de la salud, que es continuar discutiendo en el Congreso de la República el proyecto de ley 073, que lo que busca es, de manera fundamental, que el Estado colombiano cancele los salarios de manera directa, asuma de manera directa la cancelación de los salarios de los trabajadores de la salud. Porque en este momento lo que estamos viendo es que el dinero de los trabajadores y de la salud de los colombianos continúa quedándose en las EPS y en las cooperativas de trabajo asociado, bolsas de empleo o como se le esté llamando en este momento, contratos sindicales, por ejemplo, se están quedando con la plata de los trabajadores y nadie sale a responder por ello. Necesitamos que a los trabajadores de la salud les paguen de manera oportuna mes a mes, como se le paga al resto de trabajadores. A nosotros los maestros, por ejemplo, les giran los recursos del SGP al ente territorial y el ente territorial hace efectivo el pago de la nómina mensualmente. Necesitamos que a los trabajadores de la salud también el Estado responda por esa nómina y les pague de manera directa mes a mes para que no suceda lo que está sucediendo hoy en los hospitales del Departamento del Cesar, en el IDEREC y en el resto de hospitales de Colombia. Pero también necesitamos nosotros, y es otro proyecto de ley, que el gobierno nacional resuelva el problema de la atención, prevención y sanción contra la violencia hacia las mujeres, que se vio supremamente aumentada, exacerbada en este tiempo de pandemia. Son dos proyectos de ley que para nosotros son fundamental y que tiene que ver con mujeres fundamentalmente, porque el sector de la salud son en un 80%. Mujeres, el sector de la educación somos más de un 70% mujeres y la población colombiana está representada en más de un 50% por mujeres. Entonces necesitamos atención especial al proyecto de ley 073 y a ese proyecto de ley que erradica la violencia contra las mujeres. Un abrazo para todos y todas. En Aducesar somos todos, este es el tema del momento. Un caluroso abrazo para la audiencia del programa Aducesar somos todos. Los municipios recibidos 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 por parte del Magisterio del Sur del Cesar de cada uno de sus municipios, como lo son San Alberto, San Martín, Aguachica, Gamarra, Pailitas, Pelaya, La Gloria, Río de Oro y González. El pasado jueves nuestro magisterio se hizo presente en el municipio de Aguachica para realizar una movilización en el marco del paro nacional del 26 de agosto en un contexto nacional donde el incumplimiento de este gobierno ha sido reiterado, ha sido sistemático, un gobierno en que ha habido que hacerles paro simplemente para que nos cumplan acuerdos que ya se habían establecido. Un gobierno en el que de una u otra forma no se han generado los procesos de interlocución válidos que ha dejado esos vacíos ahí y que de una u otra forma los ha utilizado para vulnerar los derechos no solamente del magisterio sino del país. Pero estábamos presentes en el municipio de Aguachica no para alzar la voz tanto con relación a los incumplimientos que como magisterio hemos tenido y que han sido muchos y que quisiera dar uno en contexto como es, por ejemplo, que en las vigencias 2019, 2020, 2021 y seguramente 2022 porque hasta el segundo semestre se va a empezar a dialogar sobre ello, ha habido algún ascenso de los docentes que nos regimos por el decreto 1278 y que seguramente hemos estudiado y nos seguimos preparando para tener esa mejora salarial. Pero ello no tenía tanta relevancia o no revistía tanta importancia como una situación muy puntual del municipio de Aguachica y que tiene que ver con el tema de arrojar residuos sólidos de Bucaramanga, su área metropolitana, aproximadamente 16 municipios de Santander, en el Parque Tecnológico Ambiental Las Bateas, que corresponde a la jurisdicción del municipio de Aguachica. Allí estos municipios, quienes seguramente no habían realizado las gestiones necesarias para ampliar o para generar un lugar de depósito final de residuos sólidos, querían con la anuencia del gobierno e incluso creo uno que organismos de control, como la Procuraduría, por ejemplo, llenar al municipio, a nuestro municipio del sur de Cesar de Aguachica, de basuras, cientos de toneladas que desean arrojar de manera diaria por falta de planeación, por falta de administración y por falta del control que seguramente debieron haber tenido en su momento sobre este lugar de depósito final, es el Carrasco allá en el departamento de Santander. El Magisterio se movilizó en el Parque San Roque hasta la entrada del Parque Las Bateas y estuvo con la comunidad, con la comunidad que ha hecho resistencia de manera diaria, de manera permanente, comunidad que expresó claramente el gobierno nacional, no ha tenido consideración con el medio ambiente y puntualmente con ese espacio que ellos tienen para arrojar basuras. Comunidad que públicamente ha dicho que el sistema de concesiones, el sistema de tercerización, no solamente atenta con la importancia, la relevancia del Estado en el manejo de los servicios públicos, sino también que ese tipo de concesiones favorecen siempre a las multinacionales, a los capitales grandes, a los extractivistas. Ahí estuvo el Magisterio del Sur del Cesar haciendo presencia, respaldando, apoyando y diciendo que ahí donde hayan causas sociales, donde hayan causas de los más desfavorecidos, vamos a estar haciendo presencia independiente de nuestra situación laboral, independiente de los acuerdos que se han suscrito y se han incumplido. Es un magisterio combativo, es un magisterio con un espíritu que va a estar siempre en favor de las causas y las luchas sociales que han afectado de manera indefinida, especialmente durante los últimos gobiernos a nuestras comunidades. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Sí, muy buenos días, amigo marmolejo, y se ha la oportunidad nuevamente de saludar a los oyentes de este espacio informativo Aducesar Somos Todos. Hombre, con respecto a la pregunta que me haces sobre lo de dotaciones para los docentes y sobre algo que empieza a aplicarse en el Departamento de César, que tiene que ver con la fusión de grados y cursos, es bueno decir lo siguiente. Definitivamente vivimos una de las peores administraciones en el Departamento en toda su historia. Es un gobierno, cierto, que se precia de no cumplirle a los maestros. Que se precie y que se caracteriza por no tener la más mínima consideración con los docentes. Esto de las dotaciones, eso está arreglado, eso es algo que existe en la norma, eso lo establece la Ley 70 de 1988 y la concede para aquellos trabajadores que devengan menos de dos salarios mínimos mensual legal vigente. Valga decir, todos los trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos hoy deben recibir por parte de su patrón lo que corresponde a una dotación cuatrimestralmente. O sea, cada cuatro meses deben estar entregando al trabajador una dotación equivalente a vestuario y obviamente calzado también. Y en algunas donde hay problemas de seguridad, obviamente tienen que entregarle también lo que corresponde a seguridad. Pero aquí en el Departamento, créame marmolejo, parece mentira. Esto no se veía hace ratos. Les adeudan a los maestros que están en esa condición y que tienen ese derecho, les adeudan las tres dotaciones del año pasado, del 2020, y las dos que hasta ahora se han vencido en el presente año. Es decir, se van a completar dos años y los maestros nada que reciben una dotación que necesitan con urgencia. Esa es una dotación que de alguna manera ayuda a resolverle a los problemas, digamos, de vestuario al maestro y en gran medida, cierto, hasta a su familia. Porque lo que él compra para sí, eso que ahorra, obviamente, lo puede aplicar para la familia. Pero aquí, créame marmolejo, hay una burla, es como una especie de burla contra los maestros que, teniendo ese derecho, no reciben de manera oportuna esta dotación. Desde EUSESAR hacemos un llamado al gobierno departamental para que resuelva de una vez por todas esto, porque desde hace rato están diciendo, ya estamos a punto, ya nos faltan estas cositas, ya vamos a finiquitar, ya vamos a entregar, y resulta que se pasa el año y nada. Y vamos para dos años. Eso no tiene, pues, ningún perdón, cierto, de la sociedad y mucho menos los trabajadores. Y en esto de las fusiones, hombre, esto comenzó también en esta administración. Comenzó en el municipio de COAS, concretamente en la institución educativa Francisco de Paula Santander. Ahí logramos detener ese proceso, ahí logramos convencerlos de que no era necesario hacer, digamos, ese tipo de fusiones, pero nuevamente aparece el demonio y entonces ahora en Pailita nos están fusionando grados y cursos. Y esto, obviamente, está dejando maestros sin carga académica. Yo he tenido la posibilidad de hablar con algunos funcionarios, les he dicho, hombre, ¿qué razón hay para que a estas alturas del año se apliquen esas fusiones que van a dejar sin carga académica a muchos docentes? No hay razón para que eso se haga. Los alumnos no están yendo a las instituciones y ha habido una merma, obviamente, en la presencia de los estudiantes, no es por nosotros. Es un problema de la pandemia, ¿qué hacemos? Además, hay un número, digamos, de la población en el departamento del Cesar, es una población altamente flotante. Hoy están aquí, mañana están en otro lado. Entonces, si hoy están aquí, pues bien, la matrícula es muy bien, funciona a las mil maravillas. Pero cuando esa familia toma la decisión de irse, que no corresponde, que no es culpa nuestra, que es problema más que todo por las cuestiones socioeconómicas de la nación, donde no hay empleo, pues la gente va y busca empleo en otra parte. Entonces, obviamente, hay una merma, digamos, en la matrícula de los estudiantes. Pero eso no es culpa del docente. Nosotros creemos, hombre, que a estas alturas del año, ya casi culminando el año, aplicar este tipo de medida es totalmente desacertado. No pueden amargarle la existencia a los docentes. Y combinamos también a la doctora Pamela García Mendoza y a su equipo de asesores. Hombre, que detengan eso, que en estos momentos no es lo más viable, es lo menos recomendable. Y paren eso y miramos para el otro año qué va a pasar, qué va a suceder con esto de las matrículas. Pero lo miramos desde inicios del año. Pero no pueden, repito, seguirle amargando la vida a los docentes del departamento del Cesar. Ese es nuestro llamado y esperamos, pues, que tengan, digamos, atención, la atención debida a esta petición que estamos haciendo desde Aducesar en el departamento del Cesar. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Presentamos Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. 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 Aducesar, vela por la defensa de los docentes.